hola 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 como están sean bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocen mi nombre es katarin salas bueno hoy me encuentro en curicó si se nota se nota que me encuentro en curicó se nota estoy en curicó vine a pasar año nuevo con mi familia y pues bueno estamos muy contentos hay un calor horrible no vuelta loca por quitarme la ropa este me partí una uña miren cómo me la partí por la mitad horrible fue un dolor indescriptible hola como están obvio que ya las saluda bueno como estoy aquí en con abicó el sector donde yo vivía antes que viví por dos años aquí en curicó en este pueblito del sur les quiero mostrar la plaza la plaza en la que siempre me sentaba y traía a jugar a ceba y así todo bien chévere se las quiero mostrar un día increíble súper bonito cero frío porque eso sí tiene curicó frío extremo y calor extremo y esta es la plaza en la que siempre estaba yo con con sebas durante dos años durante siempre miren esta plaza siempre estuve aquí y aquí en este árbol siempre le tomaba fotos a sebastián súper cool esta plaza todo bello todo hermoso y aquí está el colectivo en el que me voy para el centro y aquí llegamos al mundo de curicó aquí estamos aquí estamos wow más de un año sin venir aquí que cool este es un gran gran humor me encanta siempre me gustó este mal pero lo veo que es súper grande hay que caminar mucho pero no importa y aquí voy con las compras de último momento ya todo listo para terminar el año nuevo aquí voy con sebas cargamos el carrito de hacer compras de mi madre porque voy a ir a la felicúr a comprar a comprar verduras y esas cosas y pues bueno si estamos en h&m y aquí estoy en la feria de comida miren cómo es la feria de comida hacia allá queda el cine y todo esto es la feria de comida allá donde dice la mechada allí yo trabajé me explotaron a morir y nunca me pagaron las horas extra horrible horrible un lugar horrible para trabajar y pues bueno voy a comprarle son son dicen software y a seguir con mis compras del año nuevo y bueno el lugar donde siempre traíamos a sebastián para divertirse lo traíamos a happy land siempre y pues bueno miren allá está si pueden ver todo está como vacío no sé si porque ya es casi fin de año y no sé pero me parece súper raro que este mal esté vacío porque este mal siempre está full lleno de gente súper súper raro está cine planes también siempre llevamos a seba allí y pues bueno que está cuando pusieron a estar aquí en curico yo estaba súper feliz súper porque aquí no hay mucha diversión que se diga este es el patio como de comida pero de afuera estilo terraza todo súper bonito de verdad que sí todo bien a sebas también siempre lo traíamos para acá a estas zonas de juegos bien cool bien chévere por aquí está la otra pero de pana miren cómo está el sol es hermoso me encanta era una de las cosas que me gusta de curico porque de pana que siempre hacía full calor así rico y pues bueno ya estamos saliendo ya de aquí del mundo y pues bueno nada ahorita voy a consentir a mi familia les voy a preparar un par de hamburguesas les voy a mostrar todo siempre compramos darwin y yo esta hamburguesa esta carne de hamburguesa que son como la más rica no había de carne y tuvo que comprar el suelo de pollo que más este es el pan perfecto para hacer las hamburguesas que te queden chéveres porque este pan de aquí es súper suavecito pírenlo suave queso ajá queso lechuguita y tomate obvio más la salsa y todas esas cosas y pues bueno nada aquí ya estamos listos para recibir el año nuevo aquí están los regalos que nos vamos a dar tenemos una serie de regalitos aquí para repartir entre nosotros seis todo chévere sasasá aquí estoy yo no tengo pinta de nada pero bueno ya pronto la tendré pinta de algo tú sabes allá está yule allá está darwin acostado como un puerco y aquí está agüilita y miren cómo va quedando la mesa somos seis y bueno y así va quedando la mesa lo mejor que pudimos organizar y aquí tenemos la tortita negra y ella tenemos por supuesto el pan de jamón falta la ensalada la yaca y el pernil pero eso ahorita lo servimos cuando ya todos estemos listos con nuestra pinta para comer qué tal mamá o sea ya ya se va a acabar el año y barriendo vas a pasar todo el año barriendo mamá si es carajo hueva se va no yo va sí 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 es para tu tío el azul es para tu tío willy el azul rises se va se va no yo sé no yo ouais se va y el otro el grid también es para jule gracias dale revital yo favorito mi headache es la lorsquina vra Eres tú, la que entrega a mis cosas, no va a cambio de una rosa, quien diría no es. Para la reina de mi corazón. ¡Bravo! Este es para mí. Y este es para mí. Y este es para chiquitito. Y este es para chiquitito. ¡No, Carolina! ¡Te lo ganaste! Y pues bueno, nada, aquí estamos esperando el año nuevo, pero venezolano. Y ponemos Gregorio Valle aquí en la radio, que es una radio Guara. Una radio de Barquisimeto, de mi ciudad. Lo especifico siempre a las personas que me ven, que no son de Venezuela. Y pues bueno, esperando, 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 esperando para dar el feliz año. Ahí están los dos garbuniceos bañándose afuera. Pero es un calor horrible. Y pues bueno, nada. Aquí estamos, primero de enero, haciendo ayacas. Porque sobró guiso y esto no lo podemos perder. Y aquí estamos haciendo las ayacas. Javier. Gaby. Pa' YouTube, la Kati. La Rappi, Rappi. Aquí está la Kuki con su mejor... Dímelo, dímelo. Y por aquí el influencer Jonesman. Vayan a seguirlo en su Instagram. Dilo y que yo lo voy a editar que aparece. Dale, vayan a seguirlo todos. Aquí está durmiendo a la bebé. Miren a la bebé. A la pequeña influencer. A la pequeña influencer, Greta. Mire, aquí estamos todos celebrando año nuevo. Haciendo ayacas porque no podemos perder ese hizo. Ahí está Freddy, el esposo de la Kuki. Aquí está la mamá de la Kuki. La suegra de la Kuki. Esto también ocurre aquí nosotros. Aquí está la Kuki. Aquí está Julie. Y aquí está Willy. Les quiero mostrar por acá atrás cómo está la hojita. Ya lista para meter las ayacas. Ya se está hirviendo ya para las ayacas. Y pues nada, disfrutando cada momento aquí. Allá está mi mamá. Allá está mi mamá. Está amargada. No quiere saltar a la cámara porque está molesta. Está brava. Y pues bueno, hoy termina nuestra estadía en Curicó. Estos días están increíbles. Ya estamos retornando a Santiago porque ya que no hay buses directos para venir. Y estoy súper extraña porque estamos como en los de Andimar, los de siempre, pero son nuevos los buses y están súper modernos. Les quiero mostrar. Traen pantallita, todo. Y el espacio que tienes es más grande. Incluso los de al lado solamente hay uno. Todo está más cool, más grande. No está aquí que te divide el plástico bulloso ese. Sino que está este que es más bonito. Y la cama, el espacio del asiento es semi cama y es como más grande. Es más cool. O sea, está súper moderno este. Y obvio, siempre estos son los que usábamos cuando estábamos aquí en Curicó. Esta misma empresa. Porque es como la mejor cita que hay. Los de Andimar. Y ahora cambiaron como que los buses. Todos estos buses. Unos asientos más cool. Aquí está para cargar el teléfono. Todo bien cool. Cada quien con su pantalla. Todo bien cool. Me gusta, me encanta. Ok. Y miren a mi Seba. Acaba de colocar una película. Ahí va a empezar la película. Dime. No sé si para lo que te salga y todo lo que tú quieras ver. Ok. Cuando tú esperas ahí. Cuando termine ese anuncio y otro más. Y veo y listo. Termine. Eso que tú sí termine y baja por aquí. Y listo. Ajá. Miren Seba ya puso ya algo para divertirse. Mientras llegamos a Santiago. Miren. Ahí acostadito. Rico. Y pues bueno. Estamos aquí en Santiago otra vez. ¿Por qué no? Estoy súper, pero súper hinchada porque he dormido tanto. Qué bueno. Y miren lo que tenemos por acá. Vinito. Vinito. A disfrutar este día. Miren también lo que tenemos por acá. Se está haciendo patacón. Aquí ya están los plátanos. Todo casi listo para comer. Todo casi listo. Y pues bueno, nada. Se acabaron las vacaciones navideñas. Es hora de regresar a Viña y volver a nuestra realidad. Qué triste.